estamos aquí en una esquina del barrio los andes de san pedro suele porque me encuentro aquí porque les quiero presentar a una persona se trata de don fernando paniagua y porque se los quiero presentar porque él tiene 30 años de tener su propio negocio aquí en esta esquina y que 30 años de una de mucho emprendimiento don fernando paneo paniagua cuéntenos sus verduras están en el auto porque si ahí ponemos el producto prácticamente el auto lo sirve para poner el producto por mi enfermedad no puedo conducir otro vehículo pero lo hemos hecho de poner el producto en el vehículo ya un poquito pero cancea lo sirve para nos sirve una parte de bodega y otra parte de para poner exhibir el producto porque otra persona de pronto lo hubiera vendido como chatarra o lo botan pero no vino esa idea gracias a dios y los clientes que nos han apoyado varios medios de comunicación fernando paniagua cuéntenos y pues cómo le va en el día es por temporadas que funciona el negocio no esto de todos los todos los meses para siempre por temporadas hay temporadas buenas y temporadas que no casi no funciona mucho pero hay que tener paciencia en un proceso y no de un día para otro y ahí con el tiempo va haciendo la clientela que vende fruta sandía piña papaya melón fruta de temporada ahorita lo que está saliendo bastante el mango está un poco caro pero ya más enseguida si yo lo permite ya se pone más cómodo nos contaba también que usted padecía de epilepsia verdad si por mi enfermedad también no me conviene manejarse pero con esto saca adelante a su familia si esto me sirve para el otro detalle que es poca la familia que tengo que dejo me sirve ayudo a mi poca familia lo que tengo poca familia que tengo y me sirve para los medicamentos la comida del día transporte todo eso don fernando pues invita a las personas a que vengan acá su negocio de él es la ubicación si estamos una cuadra abajo del instituto la salle barrio los andes una cuadra abajo del instituto la salle procuramos dar precios cómodos no es mucho el margen de ganancias por eso es también qué está costando el producto está caro no es mucho el margen de ganancia que nos queda muchas gracias a don fernando paniagua quien le ha sacado provecho a un vehículo viejo donde tiene su puesto de verduras y frutas y sin duda un claro ejemplo de que en la vida el que lucha tiene y el que no lucha pues no tiene nada así que con el apoyo de mi compañero alexander paz informó selvin pineda para noticias edn al servicio de la verdad